En este video, la Asociación para la Inspiración y Reconocimiento de la Ciencia y la Tecnología, FIRST, por sus siglas en inglés, muestra la cancha en la que competirá COS, un robot construido por un grupo de estudiantes de una preparatoria privada del Estado de México que se hace llamar WINT. Prepararse para este concurso mundial de robótica no fue tarea fácil. Trabajaron durante varias semanas de la mano de sus mentores para fabricarlo. Daniel participó en el área de ingeniería mecánica. Mi función específica fue enfocada en las llantas, que son unas llantas tipo de especial mecanum, que nos permite mucha movilidad, el chasis y el brazo, nos enfocamos en eso, y con un compañero y yo somos los pilotos del robot. Durante el proceso de ensamble se presentaron algunas complicaciones. Tuvimos un retraso de algunas partes y por los problemas de clima, las partes que necesitábamos no llegaban, porque las partes vienen de Estados Unidos. Construir este robot tuvo un costo aproximado de 55 mil pesos. Los gastos fueron absorbidos por la iniciativa privada. Sin embargo, los estudiantes desarrollaron un plan de negocios para generar fondos y así realizar aportaciones económicas. Somos una empresa, un equipo que quiere ganar un premio. Entonces aquí tenemos nuestra misión, nuestra visión, toda la estadística financiera, la habilidad técnica, la habilidad del equipo en general para poder alcanzar nuestros objetivos. La competencia se va a realizar los días 10, 11 y 12 de marzo en la ciudad de San Diego, California. Participarán más de 2 mil equipos de todo el mundo, 12 de nuestro país y el resto de naciones como Estados Unidos, Canadá e Israel. Pero las esperanzas para estos estudiantes mexiquenses son grandes. Aprender mucho, más de lo que ya he aprendido durante este lapso de tiempo. Espero divertirme con mis compañeros y por supuesto esperamos ganar. Es a lo que vamos. Con imágenes de Vicente Maya, José Ramírez Hernández, Noticieros Televisa, Estado de México.